Cuba llama malcriado a Antonio Aranda Antonio Aranda se muestra cada vez unido a la familia de Melissa Paredes En especial a su menor hija, el popular activador Compartió momentos por Instagram con la menor de Cuba Pues mi hija le hacía un lindo peinado Y Antonio Aranda le preguntó cómo es que se veía su look a lo que ella le dijo que era un guapo malcriado ¿Qué tal me veo mía? Guapo ¿No guapo? Sí, guapo Se ve más guiado Guapo, príncipe malcriado Míri 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 Anda, hija de Melissa Paredes, vierten jugando juntos la princesita Esto consentida, el velerín Antonio Aranda sorprendió en su cuenta de Instagram Al parecer junto a la hija de Melissa Paredes y Gato Cuba Disfrutando de un divertido momento El chico reality no dudó en compartir la buena relación que mantendría con la hija de la modelo Fruto de la relación que ella mantuvo con el futbolista Rodrigo Cuba La princesita dándome mis nuevos peinados Si la princesita lo dice, lo es Escribió en una primera historia de la popular plataforma social El combatiente ha evidenciado que pese a las críticas ha fortalecido su vínculo con la menor Con la que comparte el amor hacia Melissa Paredes Fue a través de su cuenta de Instagram que el mismo Antonio Aranda compartió sobre cuál sería su nuevo look Hecho especialmente por la pequeña hija de Rodrigo Cuba Con quien al parecer mantendría una muy buena relación Les presento mi peinado de ahora en adelante Comentó en el divertido click Suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo